Llegó la agenda. Triciclo Rojo celebra sus 10 años de trayectoria con Vagabundo. ¿A dónde te llevará el viento? Obra que narra la historia de Caso, Lazo y Pozo. Tres viajeros en búsqueda de la felicidad. ¿Te has dado cuenta que lo mismo que te sucede fue lo que le pasó a tus padres? Puentes trata sobre la repetición de patrones de comportamiento en la vida de tres mujeres. Seis artistas elegidos por el curador francés Michel Blanc-Juvé contaminarán Casa de Lago con obras que responden a la crisis ambiental que vivimos. Una electrizante muestra sobre el genio Nikola Tesla llega al Senart para conmemorar los 160 años de su nacimiento. A él le debemos los beneficios de la corriente alterna y la radio. La unsabe edición de Ambulante gira de documentales llega con filmes como Junun de Paul Thomas Anderson y Michael Jackson del Motown All of the World de Spike Lee. La película de Max Unino cuenta la historia de Flavia, una joven frustrada porque no fue aceptada en la universidad, que crea un lazo especial con su vecino Martín. Se trata de un drama claustrofóbico y minimalista desarrollado dentro de un búnker subterráneo poblado por tres supervivientes de un dudoso apocalipsis. La banda liderada por Diego Solórzano que cautivó los oídos del mismísimo Julian Casablanca presentará su nuevo disco The Future Sugar. Disclosure, Nas, Flume y Titán son los proyectos musicales que encabezan la próxima edición del Festival Ceremonia. A sacar el flow. La famosa agrupación británica regresa a México para presentar su más reciente álbum, A Head Full of Dreams, como parte de su gira por Latinoamérica y Europa. Aquí, Jimena Zariñana será la encargada de abrir el show. Fina selección de eventos que no te puedes perder, todo lo que pasa afuera, pasa dentro de la agenda Arca Time Out.